Saludos amigos de Master B, bienvenidos a su espacio Sellando Parlay con el socio correspondiente a la jornada de este día viernes 22 de octubre, estamos grabando a esta hora ya las 4 y 40 cerca de las 5 ya con información de última hora para los juegos de esta noche arrancamos hablando del partido entre Boston y Houston, súper interesante está cerradita la cuestión, fíjense bien, el Morning Live hasta ahora está anunciando menos 110 para ambos equipos, menos 110, fíjense lo parejo que están en Las Vegas el favoritismo es ligero, hacia Houston 51% por 49 hoy Boston está anunciando a su estelar Nathan Eobaldi, el compiche en el cual ellos cumplían plenamente ganador de 11 y 9, con una efectividad de 3.75, lo vimos hasta los Yankees muy bien en su oportunidad y por su parte Houston confía en Luis García que es un ganador de 11 y 8, 155 de lanzado y 3.30 de efectividad por supuesto ambos equipos con un camión de leña porque esto de repente se desatan a disparar los de Boston o se desatan a batear los de Houston y es un juego donde la suerte tiene un factor muy pero muy primordial Houston siempre la ha tenido de su parte en estos encuentros y ha tenido siempre figuras claves que han logrado que este equipo se importa hoy el socio nos dice que le gusta el equipo de Houston a ganar y la alta que está en 9 de las carreras y los Loro More 10 están menos 110 para ambos equipos así que Houston a ganar y la alta se inclina el socio para este encuentro por otro lado tenemos entonces lo que tiene que ver con la NBA los partidos de esta noche que son bastante estaremos entonces hablando un poco de lo que es la NBA en la tarde de hoy antes les recuerdo que usted en la NBA puede hacer sus apuestas a través de MasterB365.com cualquier tipo de apuesta la directa, la hembra, la baja, la morocha, el run light todas sus variedades están disponibles en MasterB365.com hay un bono de bienvenida el cash va que es el retorno hasta del 15% de los perdidos durante la semana por supuesto el cash a una de las innovaciones que le permite sellar un par de 4 o 5 euros usted está pegado allá con los dos primeros puede cobrarte una buena vez este y muchas más en grandes innovaciones que les trae el socio en la en su formación en su apuesta para el equipo de ganando en la NBA bien, dicho todo esto vámonos entonces a a decirle que hay una información muy buena correspondiente a la tarde de hoy para los partidos de la NBA y vamos a comenzar con lo mismo a las 7 de la noche se enfrentan Charlotte contra Cleveland el favoritismo navega esta favor de Charlotte 69% por 31 de Cleveland altas y bajas están en 225.5 las anotaciones Charlotte 1 ganado 0 perdido Cleveland 0 ganado y 1 perdido juegan Charlotte a ganar y da baja Charlotte a ganar y da baja el segundo encuentro será entre New York y Orlando donde el favoritismo ya en la vega recae sobre New York 69% por 31 de Orlando alta y baja 212.5 las anotaciones los de Nueva York 1 ganado 0 perdido y Orlando al revés 0 ganado y menos perdido New York a ganar y da baja que están 202 de las anotaciones Indiana Paisal contra Washington el favoritismo recae sobre Washington 62% por 38 de Indiana menos 1 está Indiana más 1 está Washington anteriormente se me pasó decirle los logros Charlotte está menos 2.5 Cleveland más 2.5 New York está menos 8 y Orlando está más 8 entonces ahí tienen los logros que se nos pasó los anteriores y este está Washington más 1 y Indiana más menos 1 a pesar de que Indiana ve y se tiene 0 ganado perdido digo Washington 1 y 0 Washington aparece como hembra juega en Washington a ganar y la baja que están 227 dice el socio Toronto se enfrenta a Boston el favoritismo recae sobre en Las Vegas sobre Boston 76% por 24 de Toronto menos 6.5 Boston producto 0 ganado 1 perdido igualmente 0 ganado 1 perdido Toronto 210 millones anotaciones juegan aquí Toronto en calidad de hembra a ganar y la baja que están 218 a las 7 y media Filadelfia se enfrenta Brooklyn Nets hay que acotar que el favoritismo es para Brooklyn Nets 61% por 39 Filadelfia menos 2 Brooklyn Nets más 2 Filadelfia 1226 y menos 226 en 226 las anotaciones juegan Brooklyn Nets a ganar y la alta a pesar de que está 0 y 1 0 ganado 1 perdido y Filadelfia con 1 y 0 pero juegan este equipo de Brooklyn Nets que debe estar ganando este encuentro a las 8 uniori en contra Chicago favorito Chicago por 75% por 25 del equipo de Niorian alta y baja 222.5 0 ganado 1 perdido para Niorian 1 ganado 0 perdido para Chicago que está como favorito en el Money Play menos 6 Chicago ganar y la alta que está en 222.5 Oklahoma se enfrenta a Houston a las 8 de la noche el favoritismo recae en Las Vegas sobre Houston 63% por 37 de Oklahoma menos 3 está Houston más 3 Oklahoma más alta y baja 223 anotaciones Oklahoma 0 ganado 1 perdido igualmente Houston 0 ganado 1 perdido oeste juega en Houston a ganar y la alta que está en 220 menos 3 a las 9 de la noche también juega San Antonio contra Denver favorito Denver 63% por 38 de San Antonio menos 7.5 para Denver San Antonio está más 7.5 alta y baja 221 las anotaciones ambos equipos con 1 ganado y 0 perdido juega en Denver a ganar y la alta que está en 221 Utah contra Sacramento esto será las 10 de la noche Sacramento King está más 6.5 y el favoritismo recae sobre Utah tanto en Money Live como en Las Vegas en Las Vegas está 65% por 35 y menos 6.5 altas y baja están en 225 las anotaciones este equipo de Utah con 1 ganado y 0 perdido Sacramento igual pero el socio por Utah a ganar y la baja que está en 226 las anotaciones como les dije Phoenix se enfrenta a los Lakers favoritismo para los Lakers 62% y Phoenix 38 ambos con 1 0 ganado y no perdido 221.25 las anotaciones Lakers a ganar y la alta que está en 221 jueguen en este parlay con estos 3 equipos le dice el socio jueguen de la siguiente manera New York a ganar atención New York a ganar Washington Washington a ganar New York Washington a ganar y cierren con los Lakers New York Washington y Lakers a ganar los 3 que le gusta el socio para el parlay de esta noche recuerden entonces que también quiero recordarles la suscripción para la rinconada con quienes hablan José Ibañez tendrá nuestra información con las marcas y el fijo 3 super fijo el fijo de la última para llevar pollito en brazo para la casa ya la información adelantada por solo 5 dólares la suscripción y tendrá información también para costring para verbo adicional y también los parlay y la información que tiene el socio así que caballos y parlay a través del 0 4 14 24 y entonces ya lo saben siempre le hagan sus apuestas en Master B como en la NBA la MLB la NFL esta noche en la avenida que hay una gran cantidad de encuentro pueden hacer sus apuestas como ustedes quieran en Master B 365.com